Eso sí que vale la pena volver a ver, ¿eh? Y ahí más, por supuesto, el programa que viajaba por todos lados, sin problemas de presupuesto, el programa con más caja chica de la televisión mundial, fueron hasta Cancún para hacer un informe. Las gemelas a los besos en la plaza de Cancún. A los besos limpios. Vamos a ver a las rolingas. Agarrote, Catalina, porque esto viene medio heavy. Qué miedo esto. Tan... tan desatado. Los pies no lo pueden creer. Tenían que besar a todos los chicos de la plaza. ¡Laure! Por amor te espero. ¡Wow! Por amor te buscaba. Yo creo que los pies todavía no la pueden creer. ¡Esa! Te quiero, tell her. Sí, I love you. Te quiero. Te quiero. Te quiero. This is your lucky day. Dios tiene su día de suerte. ¡Ese me venía por la plaza en una cervecita! ¡Mira lo que es el color del agua atrás! ¡Te enamoró! Mira. ¿De qué lado está Sabón? Escucha, escucha. 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 Copa de la América. Contraboca en la semi de la Copa. Zamorano, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le pueden dar un piquito a las gemelas? ¿Un poquito de qué? Un poquito de... Un piquito. Pero un piquito en este caso. Yo no doy piquito. Y vos, Stiles, piquitito. Yo te los doy, lo tengo por... ¡Un fenómeno, Stiles! Bueno, chileno, pretense. ¡Piquito para Stiles de las gemelas! ¡Mira, la, la! ¡Le gustó, Bambán, eh! ¡Y todo! ¡Pero qué lindo ve esto! Cuando empezó el programa de los futbolistas, toda la selección argentina entera les autorazó la cola a estas dos chicas. ¡Qué es la actitud de Zamorano! ¿Con qué cosa? ¡Con esto, mi amor! Con eso... ¡Ja, ja, ja! ¡Le gustó, eh! ¿Puedo firmar, por favor? ¡Le gustó, le gustó! ¡Y quién no la pasan también, eh! ¡La firma más larga de Zamorano! ¡Guau! ¡Y haz el otro cachete, por favor! ¡Ay, papá! ¿Qué? ¿Puede estar con besos? ¡Un beso, pibes! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso, la visión, la chica! ¡Epa! Esto con Marcelo Bienza no pasa, eh. No, 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 no. Está ahí firmando Zamorano dando besitos en la cola. ¡No pasa con Bielsa! ¿Qué pasa con Marcelo? ¿Qué tiene la vida de la gemela? La gemela no sería en ese momento sobre el Cancún. ¿Y ahora? No sé, debe estar pasando por la ciudad de Quilmes. ¡La ribera de Quilmes! ¡Ah! Sí pasaron. Eh, tiene que enviar un correo.